Profesor Stiglitz, estoy muy satisfecho de estar con usted hoy aquí en la Fundación Rafael del Pino. Vamos a hablar acerca de esta obra que acaba de volver a publicar. Le doy la enhorabuena por esta nueva edición publicada por Anthony Bosch. Muchas gracias. Profesor, la verdad es que en su libro plantea una serie muy detallada de pautas para recuperar, para reescribir la realidad en economía. Tiene usted razón cuando dice que es algo mucho más que meros números. Si usted divide en cuatro bloques sus ideas, en primer lugar, cómo reformar las reglas macroeconómicas para poder fomentar el empleo pleno, que es el último objetivo de las políticas de estabilización. Luego, cómo reformar el marco regulatorio para las empresas para garantizar competencia justa, para garantizar que se comparta de forma justa en el sector financiero, imposición justa. Luego, cómo reformar el estado de bienestar para plantear los asuntos de las condiciones justas laborales para los trabajadores y la igualdad. Y luego, cómo plantear la gobernanza de la globalización de forma tal que nadie quede atrás. Voy a empezar, entonces, dentro de estos bloques, me va a permitir que empiece preguntando algo acerca del nuevo escenario macroeconómico en Europa, después de la pandemia. La pandemia del COVID. Esto se publica después, ¿no? Viendo la reacción de la Unión Europea ante esta crisis, podríamos pensar que han leído su obra y han tomado buena nota. A diferencia de lo que sucedió en la otra crisis anterior, en este momento, pues se plantean las reglas de estabilidad, la idea esta de haremos lo que haga falta se plantea desde el primer momento y se aprueba en el Parlamento el instrumento común de inversión financiado con deuda común también. Esto es importante. ¿Cree usted que la Unión Europea ha aprendido verdaderamente de estos errores del pasado o es un espejismo, una excepción a la regla y cree usted que vamos a ver una nueva ola? Pues yo diría que espero que hayan aprendido y las conversaciones que nos llevan hasta las acciones que se han emprendido dan a entender que por lo menos la mayoría de los países sí han aprendido. Pero claro, el debate ha sido interesante y los cuatro o cinco países que han dudado en el pasado han seguido dudando, por así decirlo. Al final, estos países han comprendido que si Europa va a sobrevivir, iban a tener que autorizar la emisión de los eurobonos. Han comprendido que no podían imponer el tipo de medida de austeridad que sí habían conseguido imponer durante la crisis del euro. Así que tengo grandes esperanzas, tengo grandes esperanzas, pero todavía no se puede decir, no se ha decidido nada de manera firme todavía. Pero yo tengo grandes esperanzas, confío en que no vuelvan al tipo de austeridad que definió el 2010, que claramente no fue buena para Europa en términos generales y desde luego no ayudó para nada a aquellos países que más sufrieron los efectos de la crisis. Pues vamos a confiar en que también se replanteen las reglas y pautas, como dice usted en su libro, en lo relativo a la fiscalidad, pues cifras, pero quizás sin una base sólida. Usted nos recuerda en el libro que la eurozona es un año monetario a la que le falta un hervor, por así decirlo. Falta, por ejemplo, la capacidad fiscal plena, los estabilizadores, herramientas para inversiones. Hace usted una serie de sugerencias interesantes, luego un plan que plantea la seguridad de los depósitos en seguros y luego todo lo que haría falta para el SRF. Es curioso pensar que sí hay un cierto consenso, pero hay algunos países que tienen sus dudas probablemente por el problema del riesgo moral que usted también conoce. Probablemente el riesgo moral, pues no es más que una excusa para no hacer nada, pero tiene también una brisna de verdad. Así que usted, ¿qué diría? ¿Cómo puede la Unión Europea conseguir esta confianza entre los estados del norte y los del sur para fortalecer al euro y para evitar que no todo fluya en una dirección? Y luego también para tener la certeza de que las reformas estructurales necesarias en algunos países efectivamente se consiguen. Voy a empezar diciendo que lo del riesgo moral como argumento se ha exagerado mucho. Ningún país, ningún gobierno del mundo quiere tener el tipo de Grecia que han tenido que superar Grecia, Irlanda o España. Estos países no han sufrido las crisis para que otros países les pagaran. No. El caso de España, el caso de Irlanda, la verdad es que lo habían hecho todo bien desde el punto de vista del pacto de estabilidad. Había excedentes en estos países antes de la crisis. O sea que no podemos culparles en este sentido. No se les puede culpar por no haber cumplido para con las reglas básicas. Hay un marco efectivamente para plantear cómo mitigar estas preocupaciones. Y sería decir, cada país tiene su nivel normal de desempleo. Cuando este nivel supera lo que se considera lo normal, pues habrá transferencias de un país a otro. De manera que España, por ejemplo, tiene un nivel normal de desempleo que es más alto que el de Suecia, por ejemplo. Y esto quiere decir que las transferencias fluirían en un sentido o en otro. Va a depender de la distancia de lo normal en el país que sea. Por supuesto que todos los países van a hacer todo lo posible para reducir el nivel de normal. Nadie quiere tener grandes partes de la población en desempleo. Y a medida que ese nivel va descendiendo, normal, ese nivel normal va descendiendo, los puntos gatillo para las transferencias se tendrán que retocar. Pues claro que sí. Y para cerciorarnos de que se implementan las reformas estructurales, ¿cree usted que las decisiones comunes en relación con las reformas estructurales son imprescindibles? O que a lo mejor el semestre europeo es algo más justo que lo de la troika. Bueno, yo creo que se tiene que comentar, pero la experiencia, y sobre todo durante la crisis del euro, fue la siguiente. Muchas de las llamadas reformas estructurales, de hecho, no fueron diseñadas con la idea de que la economía se tornara más eficiente. Había reformas de intereses especiales que reflejaban, podemos decir, ideologías. Los sindicatos quedaron debilitados y hay muchas personas que piensan que se debería más bien de haber fortalecido los sindicatos, que debería de haber habido medidas más contundentes en relación con la competencia. Y hay quien incluso defiende la idea de los campeones nacionales. Yo creo que no se ha llegado a un consenso en relación con algunos de los aspectos claves que son los que permiten una economía dinámica para imponer esta ideología en una parte de Europa y no en otra. Sí, claro que sí. Y luego, algo que comenta usted en este último libro es el hecho de que no hay vuelta atrás fácil, ¿no? En relación con algunos cambios en la economía. No hay simetría en la economía. Y dice usted que no podemos volver sin más al siglo XX, ¿no? Si te has casado y tienes hijos, pues te puedes divorciar, pero nunca volverás a ser soltero y sin hijos. En fin, las cadenas de valor globales que hacen que los productos intermedios sean esenciales. Los aranceles ya no son lo que eran. Y esto lo hemos visto, ¿no? Durante los tiempos de Trump. La devaluación tampoco. Y, bueno, luego están los márgenes, ¿no? En relación con los tipos. En este mundo de globalización, pues ya tampoco es lo que era antes. Hay una limitación por parte de la globalización internacional, valga la redundancia. Así que, ¿se nos acaban las herramientas macroeconómicas? ¿Se están agotando? ¿Cree usted que los nacionalistas en Europa son verdaderamente conscientes de que no hay vuelta atrás? No se puede volver a los buenos tiempos, a ese antaño idealizado, pensando quizás en más integración en vez de menos. Bueno, dentro de Europa hace falta más integración, no menos. Hace falta más. Europa, a lo largo de los últimos 50 años o algo más, ha conseguido, efectivamente, ha conseguido acercar a los países. Y lo vemos sobre todo entre los jóvenes europeos. Los jóvenes europeos se ven a sí mismos como europeos. Franceses, italianos, españoles, pero siempre europeos también. Parte de su identidad es europea. Y yo creo que esto es un éxito. Esto es un éxito del proyecto Europa. Ahora, en cuanto a la integración global, pues el asunto ese es un poquito más complicado. Dentro de Europa sí que hay una comprensión común. Según se entiende que la democracia es importante, los derechos humanos son importantes. Es cierto que hay algunos países que no lo comparten plenamente. La pregunta sería si deberían de formar parte de este grupo. Pero bueno, hablo de uno o dos países solamente. Y en términos globales, este tipo de sistema de valores compartidos no está ahí del todo. En Estados Unidos, desde luego, se comenta si se puede desacoplar China de Estados Unidos, sobre todo en relación con la tecnología. Ese es un campo donde se discute mucho. Los asuntos relativos a este concepto se debaten. Porque hay una notable diferencia en relación con los sistemas de valores. Entonces, la duda es cómo conseguir las ventajas comparativas a la vez que compites de manera intensa intentando hacerte con los corazones y las mentes del tercer mundo. África, Latinoamérica, algunas partes de Asia. Y yo creo que esto es uno de los asuntos, uno de los debates que nos va a ocupar mucho en los años venideros. Desde luego. Y para mantener estos valores hay que sobrevivir, ¿verdad? Y el mundo es uno donde la competencia es tremenda. Ahora, en cuanto al segundo bloque, cuando hablaba acerca de la revolución, habla usted acerca de los campeones, es cierto que el entorno competitivo cambia a gran velocidad. El nuevo petróleo son los datos ahora, ¿verdad? En realidad, Big Data, la inteligencia artificial resultan ser tremendamente útiles en términos comerciales. Las grandes empresas necesitan recabar esta información. Pero es curioso ver que la mayor parte del uso que se hace de Big Data y de inteligencia artificial es el sector privado. Bueno, el sector privado es el que monetiza Big Data. ¿Usted cree que cabe que el sector público también pueda aprovechar Big Data, pues, por ejemplo, para llevar a cabo planes de política social, para resolver problemas de asimetría en sectores como el de los seguros o finanzas? ¿Se está perdiendo la oportunidad? ¿Se está desaprovechando la oportunidad? Yo aquí diría que hay muchas alternativas para el sector público que pudiera aprovechar lo que usted denomina el nuevo petróleo. Por una parte, es una herramienta, una herramienta que puede ayudar a mejorar la calidad en general, por ejemplo, del sistema sanitario. También podría conseguir que se apuntaran mejor los sistemas socialistas. Puede ayudar a un monitoreo o seguimiento de la economía para poder garantizar que se mantendría la estabilidad económica con un empleo pleno. Pero, por otra parte, a mí me parece que es muy importante que el gobierno ocupe un lugar más importante del que ha ocupado en el pasado a la hora de imponer las normas, de diseñar las normas para las grandes empresas tecnológicas. Tienen muchísimo poder económico, por supuesto, mucho peso económico. Nos tocan en todos los aspectos de nuestras vidas y el resultado de sus actividades ha sido un incremento en las desigualdades en nuestras sociedades. Y podríamos decir que no han sido buenos jugadores. Ha habido una invasión de la privacidad. Han aprovechado su fuerza de mercado de distintas maneras. El debate, la conversación acerca de Big Tech, ha evolucionado de manera notable a lo largo de los últimos diez años. A principios de este siglo, hablábamos acerca de las maravillas, ¿verdad?, de las Big Tech. Ahora hemos tomado conciencia de que también está el lado oscuro. Han sido dañinas para los particulares, para la sociedad, han incitado a la violencia, al odio, ha habido desinformación, bulos, movimientos antivacunas, han diseminado información falsa. En fin, un conjunto largo de acciones que yo creo son dañinos para nuestra sociedad. Europa sí está a la cabeza en el desarrollo de un conjunto de normas y el objetivo de este conjunto de normas es el de alguna manera controlar a estos gigantes digitales. En el G20 se están esmerando para conseguir que se les pueda cobrar impuestos. Es decir, la fiscalidad es muy importante y luego también se está haciendo un seguimiento para que no haya abuso de poder, de mercado. Así que empezamos ahora a comprender los daños y empezamos también a comprender hasta qué punto la política pública puede efectivamente representar un límite. Va a llevar un tiempo, desde luego, va a llevar un tiempo el conseguir controlarlas y yo creo que el resultado final será un conjunto de instrumentos que tendremos que utilizar visto lo poderosas que son, claro. Y permítanme recalcar que, por ejemplo, cuando facilitan la fijación de precios discriminatoria, que es exactamente lo que han hecho, pues esto socava, socava los cimientos mismos de la eficiencia de una economía de mercado. Cuando participan, por ejemplo, cuando participan, por ejemplo, en una evasión de impuesto masivo, pues también afectan al público y no se recauda lo necesario para que nuestra sociedad funcione como queremos que funcionen. Cuando incitan a la violencia, como han hecho en Myanmar, por ejemplo, en relación con Facebook, pues la verdad es que dividen a nuestras sociedades. Así que yo creo que ha quedado claro, ya hemos pasado ese momento en el que se decía, hay que se autorregulen. Eso se decía hace 20 años. Hemos pasado ese Ecuador y a mí me parece que tenemos que reconocer los esfuerzos de Europa para conseguir un cierto nivel de control. Muchas gracias. Quizás sea un legado del sistema norteamericano, porque en tanto en cuanto el consumidor esté contento, pues a las empresas se les deja que campen a sus anchas. No lo ves hasta que no sea demasiado tarde. Pero bueno, es importante que se tenga lo que comenta usted muy en cuenta. Y es interesante porque los políticos en Europa insisten en la necesidad de contrarrestar este poder de Google y de las gafas. Pero también en algunas instancias se plantean crear campeones europeos. Y esto es un debate en falso, creo yo. Me ha gustado mucho su consejo, sus palabras de aviso. Por supuesto, dice, los campeones europeos puede que sean útiles para conseguir un cierto equilibrio en relación con las empresas chinas. O bueno, pues para conseguir estos pesos y contrapesos en el mundo, pero también pueden empeorar la competencia interna. ¿Cómo podríamos, cree usted, cómo podríamos desarrollar una competición multilateral, un marco para que se permitiera? Porque de momento, por supuesto, estas leyes no funcionan a título internacional y que de la misma manera protegiera a los trabajadores y las empresas de la competencia desleal y que les protegiera también de un cierto abuso de poder de mercado nacional. ¿Usted cree que esto se puede conseguir o sería la OMC? Bueno, yo creo que desde luego hace falta una autoridad internacional en este sentido, sí. Vista la globalización, pues hay empresas que atraviesan fronteras. Y en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos autoridades a nivel estatal y también a nivel nacional. Hay un solapamiento en la jurisdicción y en un mundo globalizado tiene que haber una normativa que se centre en la competencia desleal, en el antimonopolio a nivel estatal, nacional y supranacional, supraestatal. Yo creo que uno de los puntos que tendría que tener presente Europa es que en muchas instancias la mejor manera de competir es precisamente creando competencia. El problema con los campeones nacionales es que tienen tal poder de mercado que no tienen que ser tan dinámicos como serían si hubiera más competencia. Así que en muchas instancias esta idea de que podemos ganar solamente, solamente si tenemos gigantes, pues es una premisa falsa. El hecho de poder ganar con empresas más pequeñas, más ágiles, por supuesto, con un tamaño suficiente, pero no tienen que ser tan grandes que sean monopolios, que a menudo se asocia efectivamente con menos innovación, con menos dinamismo. Pues sí, y es interesante también recordar que estas superpotencias, Google, Amazon, también se plantean penetrar otros sectores, ¿no? Bueno, en este sentido, dedica usted parte de la obra, se centra en la necesidad de una normativa aplicable al sector financiero, que es imprescindible, por supuesto, y siempre hay una tendencia regular, sobre regular, desregular, hemos visto los peligros, pero a la vez también es cierto que el sector financiero es un sector que se está transformando rápidamente. Así que quizás el sector financiero que vemos hoy o el sector bancario que vemos hoy va a ser muy distinto de aquí a pocos años. Por ejemplo, cuando las Techfin, Amazon, etcétera, cuando se conviertan en bancos que ya lo están intentando, ¿verdad? ¿Están intentándolo ahora mismo? ¿Cuál será el efecto? ¿Cree usted? ¿Va a haber más competencia? ¿Va a ser bueno para el consumidor? ¿O al contrario? ¿Cree usted que el problema regulatorio va a ser peor? Uy, sin duda va a haber más complejidad. Eso está clarísimo. ¿Por qué? Pues porque van a poder utilizar sus datos de manera en que en que otros no. Por otra parte, quizás, quizás la actividad del préstamo se va a llevar a cabo mejor, pero también pueden utilizar esta información para ser muy discriminatorios. O sea, ¿estás dispuesto a pagar más comisiones, más tipos, porque tienen menos oportunidades? Esto ya lo hemos visto en Estados Unidos. En algunas partes del país utilizan esta información para comprender que a las personas pobres viven en lugares donde hay menos tiendas. Y como hay menos tiendas, pueden subir los precios y no van a perder a los clientes. Así que estos gigantes digitales, bueno, ni siquiera los gigantes digitales, las tiendas de a pie, están aprovechando los datos para poder discriminar en el precio. Y esto acaba siendo una discriminación racial. Esto es un problema muy importante. Y tendremos que hacer algo en este sentido. Habrá que tomar decisiones legales. Los productos normales, ¿no? Bienes de consumo. Bueno, pero cuando pasamos ya a la actividad crediticia, esto puede tener un efecto que vaya a ser verdaderamente pésimo para nuestra sociedad. Y además, puesto que tienen más datos, tienen más información, pueden sobrecompetir, es decir, pueden adelantarse a otros posibles agentes. Así que yo creo que lo que vamos a tener que hacer es desarrollar un sistema regulatorio mejor que impida, prohíba a los gigantes digitales a utilizar estos datos digitales jugando contra el resto de la sociedad y aprovechando ellos esta ventaja. Si queremos mantener una economía competitiva, vamos a tener que cerciorarnos y o bien hay una limitación en cuanto al uso de los datos o, si no, que esos datos formen parte del patrimonio común. Es decir, que todo el mundo tenga acceso a estos datos. Así que, o no permitimos el uso de esos datos o nos cercioramos de que estos datos están disponibles a todo. Pero el marco actual, el marco actual, la verdad es que es un contraste interesante a China, ¿verdad? Porque en China, en China tienen un estado vigilante que se utiliza por el gobierno que vigila a sus ciudadanos. Hay quienes dicen que Estados Unidos también se está convirtiendo en un país de este tipo, pero es el sector privado. Algunas pocas empresas son quienes vigilan a los ciudadanos. Los vigilan para tener la certeza de que toda esta información está a su disposición. Ninguno de los dos sistemas es un sistema bueno para los ciudadanos. Bien, ha comentado también que haría falta una fiscalidad más justa, porque hay algunas empresas que se aprovechan de la situación y acaban en paraísos fiscales. También comentaba al principio de la conversación que la iniciativa del G20 es muy interesante, la que plantea un mínimo. Esto, bueno, pues es algo que nos anima en estos momentos de menos cooperación de la que querríamos ver. Pero bueno, no es solamente hablar acerca de estos mínimos. También habría que cambiar el marco regulatorio. Habría que definir la base impositiva, que es muy importante. ¿Cómo se plantea la transferencia de precios? ¿Qué hacemos con los derechos intelectuales, con los royalties muy importantes en Irlanda? o cómo definimos el concepto de residente fiscal? Esto, bueno, pues es una realidad. Muchas empresas multinacionales se aprovechan de la situación actual. Así que estamos hablando acerca de aprovechar la realidad de la ley. Yo, el problema que veo es que luchar contra estos problemas a título internacional es relativamente fácil, relativamente, como dice usted en su libro, por supuesto hace falta decisión política, compromiso político, pero tendríamos que hablar acerca de los paraísos fiscales externos. ¿Pero qué hacemos con los internos? ¿Qué hacemos con aquellos países que son miembros de la Unión Europea que se plantean una política fiscal agresiva? La Comisión Europea dice que son países que se plantean políticas agresivas, ¿no? Porque no quieren decir que son paraísos fiscales dentro de Europa y esto lo vemos en Delaware, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué hacemos con paraísos fiscales internos? ¿Qué hacemos con ellos? Visto que para combatir estas prácticas hace falta un planteamiento unánime y no lo tenemos en la Unión Europea, esta unanimidad. Bueno, yo la verdad es que no diría agresivo, yo diría depredador, yo diría política depredadora, porque lo que han hecho estos países es arrebatar ingresos que hubieran debido acabar en las arcas de otros países en Europa, se han apuntado en los registros de Irlanda o de Luxemburgo, estas empresas han podido pagar casi nada en impuestos, o sea que a Irlanda y a Luxemburgo es que no les ha beneficiado tampoco mucho y la mayor parte, la mayor parte de los beneficios han ido a las empresas, ¿verdad? Y esto a expensas de Europa, a mí me parece escandaloso, esta falta de solidaridad dentro de Europa me ha parecido escandalosa, por supuesto que la pregunta siguiente es una pregunta política, ¿qué hacemos al respecto? y yo quisiera empezar hablando un poco acerca de cómo nos planteamos el asunto, cuando Europa se funda se comprendía que las acciones en un país podían afectar de forma adversa negativa a otros países, las externalidades y se intentan limitar estas externalidades, hay dos conjuntos de regulaciones en relación con esta idea, una tiene que ver con mantener un terreno uniforme, ayudas estatales, no puedes llevar a cabo prácticas injustas comerciales, no puede haber subvenciones ni subsidios que favorezcan a unos, esto se prohíbe, y luego están las políticas macro, se temía que si un país tuviera una deuda excesiva, un déficit, pues daría lugar a inflación, no solamente en ese país en concreto, sino en otros países también, resultó que esta externalidad no era cierta, pero diseñaron el marco macroeconómico, que es el que hemos comentado antes, el pacto de estabilidad y crecimiento que se fundamenta sobre la ideología o las ideologías, y se basa en este temor de un país que vaya a afectar de manera dañina a otros países, resultó que no era tan importante, pero podemos entender en un momento en el que hay mucha inflación, pues que esto fuera un asunto que preocupaba, ya sabemos que siempre acabamos preocupándonos por el problema que no era el problema de verdad, porque se preocuparon de ese problema, pero no se preocuparon de lo que deberían de haberse preocupado, les debería de haber preocupado la competencia fiscal, el que Irlanda o Luxemburgo pudiera robar ingresos de sus vecinos, robarles a sus vecinos, por supuesto que debería de haber un marco común y ahora mismo dentro del Parlamento hay apoyo, hay apoyo, se busca un marco multinacional corporativo, se busca, sí, algunos de los paraísos fiscales posible, probablemente se van a oponer, pero hay otros aspectos también en relación con el marco económico en el que el presupuesto europeo se asigna a distintos países y hay diferencias, aunque los objetivos sean comunes y puede que resulte que el resto de Europa tenga que ¿cómo decirlo? tenga que hablar muy en serio con estos países que intentan robar a sus vecinos, a lo mejor Europa tendrá que decir si sigues por este camino no te vamos a proporcionar el tipo de programa económico que sí proporcionamos a otros países. Yo confío en que haya un mayor y mejor entendimiento entre los países en Europa estos paraísos fiscales confío en que comprendan que habrá que encontrar una solución basada en la cooperación a lo mejor estos países necesitan alguna ayuda para que puedan dejar de ser paraísos fiscales para que ocupen un papel más constructivo en Europa pero yo tengo que decir que no creo que ningún país esté orgulloso de un modelo de negocios que se base en ser un paraíso fiscal. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice en la sociedad civil desde luego esto ha cambiado e incluso en estos países la sociedad civil piensa que esto ya no es sostenible. Yo quisiera aprovechar la ocasión también para hablar acerca de la tercera parte del libro la reforma del estado de bienestar cómo plantear las reformas cómo garantizar condiciones laborales justas hace usted referencia a la correlación entre el deterioro en las condiciones laborales y el debilitamiento de los sindicatos completamente cierto pero hay otra cosa que quisiera comentar y es que los sindicatos son muy activos a la hora de defender los derechos de los miembros de los sindicados y la mayoría de estos miembros tienen contratos fijos cómo hacer para que en el mundo complejo de hoy los intereses de los externos de los trabajadores temporales de los desempleados cómo hacer para cerciorarnos de que sobre todo en Europa donde el desempleo es alto y la dualidad es la que es bueno pues que se vean protegidos esos derechos también esta pregunta es muy difícil de contestar yo creo que nuestras economías evolucionan la política evoluciona también y yo diría que los sindicatos son cada vez más sensibles precisamente a esta pregunta que está formulando usted yo sé que en Estados Unidos muchos de los sindicatos ahora se preocupan para ver cómo incluir a aquellos trabajadores que están en el mundo del bolo por así decirlo esos autónomos que han quedado fuera del tipo de marco tradicional al que se remitía el sindicato tradicional personal doméstico trabajadores que trabajan en varios centros distintos en vez de ser empleados de una sola empresa y creo también que los sindicatos han sabido reconocer que desempeñan un papel no solamente a la hora de defender sus intereses los de sus trabajadores en la mesa de negociación sino más bien comprender que hay que hay que defender los intereses de los trabajadores en el escenario político sus sindicados los no sindicados los miembros los no miembros hay un tipo de solidaridad que es imprescindible o sea que ha habido una transformación sindicatos que se planteaban el mundo de nosotros contra ellos y ahora las cosas más bien nos permiten ver que hay un reconocimiento la política del siglo XXI tiene que ser una que se base en un abordaje más inclusivo que vaya a defender los intereses de las personas trabajadoras sean o no miembros de un sindicato estén o no afiliados a un sindicato esto es muy interesante quisiera también plantear el cambio no solamente en el entorno macro sino también el cambio que se da en la política de Estados Unidos de América ahora en tiempos de la presidencia de Joe Biden evidentemente hemos vuelto a tiempos de diplomacia cosa que está muy bien pero por otra parte tampoco Trump inventó el proteccionismo es algo que hemos visto y que seguimos viendo ¿no? Estados Unidos parece que mira cada vez más hacia adentro de alguna forma se dispanquean del liderazgo en muchas áreas pero el problema como usted señala y estoy muy de acuerdo hace falta una reforma del sistema que se basa en la multilateralidad ¿cómo se puede hacer? ¿cómo se puede conseguir? porque evidentemente Estados Unidos es quien más apoya ¿no? el marco de las reglas por así decirlo porque así se plantea pero ¿cómo puede la Unión Europea o cómo podemos nosotros ¿cómo podemos nosotros reformar la gobernanza de la globalización sin una implicación activa de las autoridades? ¿usted cree que podemos pasar pensando en este espíritu de reforma o vamos a ver un declive constante en el sistema de la OMC? yo creo que Europa tiene que estar más segura de sí misma Europa en términos de tamaño pues tiene una economía igual de grande que la de Estados Unidos hay más hay más habitantes no tiene la fuerza militar eso sí pero el hecho de que no disipe no se pierda tanto dinero en lo que yo digo bueno pues armamento que no funciona para utilizar contra enemigos que no existen pues esto quiere decir que Europa tiene más recursos y por tanto puede centrarse más en el bien público global ayuda a países de desarrollo ayuda para sus propios ciudadanos así que yo creo que Europa tiene que estar más segura de sí misma hemos visto con el fracaso en Afganistán en Irak en Vietnam hemos visto que el poder militar no va a determinar el futuro es el poder blando el poder blando sí el poder blando de principios el principio democrático los derechos humanos incluso regulación ¿no? para cerciorarnos de que las redes sociales atiende a las necesidades de la sociedad yo creo que este tipo de poder blando sí que ejerce mucha influencia en todo el mundo por tanto me parece que Europa necesita ser más asertiva como dicen en relación con este poder blando y reconocer que ese poder blando es suyo ahora también reconozcamos que Europa avanza en este sentido hay hay ahora un ministro de exteriores europeo ¿no? alguien que habla en nombre de toda Europa por supuesto hay diferencias no todos los países son iguales pero en Estados Unidos también hay diferencia entre los estados republicanos y los estados demócratas la política norteamericana vacila hay diferencias ¿no? según quien sea el presidente si es Trump o si es Biden Europa posiblemente mantenga un rumbo más firme en este sentido por cómo funciona el sistema político así que yo creo que puedo decir que Europa debe ser más asertiva en relación con qué mundo piensa se debería de crear en parte va a ser un mundo que se base en el multilateralismo claro un mundo multipolar un mundo donde no haya una única ideología ¿no? una única que nos vaya a acompañar durante mucho tiempo donde haya distintas maneras de organizar las sociedades tras la caída del muro de Berlín Francis Fukuyama hablaba acerca del final de la historia lo recordamos y van a ser todo unas economías de mercado bueno pues eso la verdad es que es como una fantasía ¿no? es como lo que hubiera deseado han pasado 30 años y hemos visto que no es así el sistema económico norteamericano y europeo son muy parecidos los sistemas políticos se basan en la democracia y en los derechos humanos muy parecidos habrá otros países que no sean democráticos y que sean autoritarios y lo que tendremos que hacer es trabajar conjuntamente para resolver los problemas comunes las pandemias el cambio climático pero vamos a competir para hacer nuestros los corazones y las mentes del tercer mundo yo creo que creemos muy firmemente que la democracia y los derechos humanos son importantes son valores y son valores además que van a alentar a los ciudadanos de estos países así que así lo veo yo esta sería la competencia que yo veo y por otra parte tenemos que desarrollar un multilateralismo que se base en este mundo multipolar tendremos que reconocer que existen sí estas diferencias pero que tenemos que convivir convivir a la vez que competimos y son estos los valores fundamentales que nos unen pues la verdad es que sí ha hecho usted referencia también al cambio climático ¿verdad? la lucha contra el cambio climático la verdad es que ahora mismo estamos viendo otras realidades las externalidades que dice usted la salud también a nivel global es muy importante la lucha contra el cambio climático el medio ambiente y tengo una última última pregunta antes de dar paso a las preguntas de nuestro público en su libro habla del cambio climático y también hace referencia al problema de la globalización comercial que fue presentada por los políticos como algo maravilloso todo iba a ser a favor nada iba a ser en contra se nos olvidó que también habría quien perdiera ¿no? y ha habido un contragolpe con sus elementos correctos pero con alguna exageración también la transición energética de la lucha contra el cambio climático incluye ciertos rasgos de este debate se nos está olvidando cree usted los planes la lucha contra el cambio climático el New Green Deal tiene ganadores y perdedores tendríamos que pensar quizás en un posible contragolpe a la hora de plantear la transición energética bien en todas nuestras políticas tenemos que pensar acerca de las consecuencias distributivas hay ganadores hay perdedores pero hay una diferencia entre globalización y cambio climático en el caso de la globalización hemos exagerado las ventajas sus beneficios y no tuvimos en cuenta sus consecuencias distributivas en el caso del cambio climático hemos infravalorado el coste de no hacer el coste de no emprender acciones lo estamos viendo ya en Estados Unidos hemos perdido un uno y pico un dos por ciento del PIB ¿por qué? por los huracales por las inundaciones por las riadas por los fenómenos meteorológicos extremos por los fuegos etc. ya estamos viviendo las consecuencias y estas consecuencias ya 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 las perciben en sus carnes los pobres que son quienes viven en aquellas áreas que más se ven afectadas por por el cambio climático no en Estados Unidos solamente sino en Bangladesh y en otras partes del mundo así que sí es urgente es importante que seamos sensibles a la hora de diseñar nuestras políticas para reaccionar ante el cambio climático tenemos que ser conscientes de los efectos distributivos y también tenemos que tener muy presente la magnitud impresionante y la premura de emprender las acciones necesarias porque si no lo hacemos a todos a todos nos va a resultar dañino solo que he de decir muchísimas gracias muchas gracias la conversación ha sido muy interesante me ha resultado muy interesante y confío confío en que las autoridades europeas tengan su libro a mano siempre para poder conseguir este proceso de integración con una gobernanza mejorada muchísimas gracias a ustedes gracias Gracias.